participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del banco popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de radio y red de rcn llega el editorial de fernando london queridos amigos en un acto de cinismo muy propio suyo el señor juan manuel santos está diciendo prácticamente que hay que legalizar la cocaína y que ese es problema nuestro que nosotros somos los que la producimos y que nosotros somos los que tenemos que enfrentar el asunto y que el resto del mundo no tiene por qué participar en nuestras propias decisiones ave maría por dios que es sofisma el que va envuelto en semejantes declaraciones con razón el doctor pastrana le está diciendo cínico a otro expresidente a juan manuel santos porque es que nosotros no producimos la cocaína señor para consumirla la consumimos en alguna pequeña proporción y eso nos trae desgracia 50 no hemos hecho la relación de cuántas son las familias destruidas de cuántos son los jóvenes perdidos de cuánta es la gente que se ha extraviado por los caminos de la droga en colombia no hemos hecho esa valoración pero vamos a lo sustantivo la inmensa mayoría de la droga que producimos de la cocaína es para vendérsela al resto del mundo es para contrabandearla con destino a los estados unidos con destino a europa con destino a todos los mercados y por eso intervienen los de fuera los de fuera son los sujetos pasivos de esta invasión de cocaína que mezclada con el fentanilo sola está produciendo resultados catastróficos en la juventud y en general en la vida de todos esos países consumidores especialmente en los estados unidos de norteamérica no nos engañemos o eso sobre eso producimos cocaína la que nos da la gana según dice juan manuel santos pero para vendérsela a los demás países con unos resultados económicos sencillamente fabulosos fabulosos que nadie ha medido y que nadie sabe valorar no solamente su cuantía sino en el significado social y político que ello tiene a dónde va el dinero de la cocaína multipliquen es las mil quinientas toneladas para decir que son solamente mil quinientas toneladas de cocaína por mil para que le de kilos y otra vez por mil para que le de gramos y otra vez ahora por ciento cincuenta para que le dé el valor de ese negocio que es sencillamente gigantesco no hay cifras en el computador suficiente para cubrir lo que cuesta al mundo la cocaína colombiana lo que alguien recibe que no sabemos quién es lo que alguien está ocultando que no sabemos en dónde lo que alguien mantiene a buen recaudo de las autoridades fabulosamente rico con un negocio que prospera todos los días no hay que decir cínicamente como juan manuel santos que ese es asunto nuestro que es problema nuestro y que hacemos lo que nos da la gana no ese que nos da la gana es el que tiene una oferta de cocaína gigantesca de mil quinientas toneladas métricas de un millón quinientos mil kilos de cuantos millones de gramos y de cuantos dólares a ciento cincuenta dólares por cada gramo eso es la verdad la verdad es que estamos ante el negocio más fabuloso que hay en américa uno de los negocios mayores del mundo si no es que es el mayor del mundo entero señores tengámoslo presente ese es el negocio de la cocaína un negocio en el que todos tienen que intervenir porque a todos afecta la cocaína es una tragedia tragedia para la gente para los hogares peligro inmenso para la juventud que se pierde por los caminos intransitables que debieran ser intransitables de la adicción a la cocaína y ahora al fentanilo y ahora a todo lo demás hemos estado jugando con fuego hemos estado proponiendo la legalización de la marihuana dijimos cuando se va a producir la la tentativa para legalizar la coca ya llegó ya apareció juan manuel santos y ya está gustavo petro en la idea de que hay que favorecer definitivamente a la cocaína lo que está haciendo este gobierno desde sus comienzos no hay fumigación aérea no hay erradicación manual no hay combate contra la coca conclusión cuánta cocaína tenemos en este momento estamos trabajando con cifras a 31 de diciembre del año pasado 31 de diciembre que pasó en este año que pasó desde el 7 de agosto cuando quedó claro que no se combatiría la coca cuantos cocales nuevos hay cuánta tragedia cuánto dolor cuánta violencia cuánta desaparición de los valores tradicionales de la sociedad colombiana y cuánto peligro para que definitivamente nos califiquen como un narco país que tiene que ser extraditado del mundo estamos jugando con fuego estamos jugando con un fuego en el que podemos arder todos la comunidad internacional nos va a pasar la cuenta usted no está haciendo nada por combatir la coca y me tiene invadido de cocaína y no lo voy a aceptar no lo voy a tolerar usted narco país en eso nos están convirtiendo en un narco país con toda su tragedia la exposición que hizo hace unos minutos en la hora de la verdad rafael nieto luaiza es una exposición para la historia revísenla revísenla en la hora de la verdad que seguirá diciendo la verdad mientras exista gracias a los pocos que nos han ayudado esperamos que lo sigan haciendo para que la hora de la verdad no se silencie todo depende de usted todo depende de su generosidad para que sigamos diciendo estas verdades por amargas que seas pero a la sociedad colombiana y al mundo entero hay que defenderlos de estas amenazas si señores estas amenazas que representa la laxitud la entrega a todos los que están en la cadena maldita de la producción de la cocaína que el mundo entero rechaza no es un asunto nuestro es un asunto de todo el mundo así les hablamos pues de esta nota editorial la última que produciremos en un día como hoy 6 de diciembre ya cada día que pasa es el último día de diciembre en que hablaremos al aire pero seguiremos hablando si usted nos respalda si usted nos ayuda todo depende de usted querido oyente nosotros hacemos hasta donde podamos usted haga algo por mantener la libertad en colombia escuchábamos el editorial de fernando londoño hoyos en la hora de la verdad 7 de la mañana 19 minutos en navidad popular siempre se puede regalar un acto positivo que nos puede transformar llenos de optimismo vamos a celebrar es tiempo de paz y prosperidad un banco popular no 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 no